Hola, bienvenido al canal. Hoy voy a hacer una blusa con esta madeja Caricia Natura clásica. Es 100% algodón reciclado. Voy a utilizar el ganchillo de 3 milímetros, aguja de lana, aunque este es hilo, y tijeras. 29 cadenetas. Empiezo con un nudo deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La muestra que voy a hacer es para un jersey, y es múltiplo de 7 más 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a seguir hasta tener 29. 29, 27, 28, y 29. Ya tengo aquí hecha 29 cadenetas. 1 cadeneta de altura. Esta la dejo aquí y me paso a la siguiente. 1 punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, y en el siguiente otro punto bajo. En total tenemos que hacer 3 puntos bajos. 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Cuento 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. En la que hace 4 voy a hacer 1 punto bajo, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, 3 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. 5 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y termino igual que empecé, con 3 puntos bajos, 1 cadeneta de altura, doy la vuelta, 1 punto bajo aquí, en la primera. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí de estos 5 puntos bajos, cuento 1, 2 y en el 3 voy a hacer 1 punto bajo. cojo hebra, me paso aquí y voy a hacer otro abanico de 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. me pasó aquí una dos y tres cuento tres puntos bajos y hago un punto bajo así voy a seguir hasta llegar aquí ya lo llevo así aquí tengo hecho nueve puntos altos aquí voy a hacer un punto bajo cuatro cadenetas 1 2 3 y 4 doy la vuelta aquí cuento en el abanito 1 2 y 3 en el tercero que sería 1 2 y 3 aquí voy a coger sólo de esta espiguita que hace aquí sólo cojo esta parte y voy a hacer un punto bajo 2 3 4 y 5 y dejo estos dos puntos altos 1 y 2 eso no lo hago una cadeneta de separación aquí cuento 12 en el que hace 3 voy a hacer 5 puntos bajos 1 2 2 4 y 5 una cadeneta de separación 1 2 y 3 1 2 2 2 3 4 4 y 5 una cadeneta de separación cojo hebra y aquí en este punto bajo aquí voy a hacer un punto alto un punto alto y ya ha terminado esta vuelta 3 cadenetas de altura 1 2 y 3 3 este equivale a un punto alto 1 2 3 4 y 5 esto sería la mitad de un abanico me paso aquí 1 2 y 3 y voy a hacer un punto bajo cojo hebra y aquí voy a hacer un abanico de 9 puntos alto 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 y 9 aquí cuento 3 hay que tener cuidado porque el abanico tapa el primer punto bajo entonces cuento este 1 2 y 3 y hago un punto bajo 9 puntos alto 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 13 15 15 12 15 15 15 15 16 16 16 17 16 Y ya está. Un punto bajo. Y aquí voy a hacer igual que he hecho aquí en el comienzo de esta vuelta. Cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya tengo aquí hecho cuatro puntos altos, cojo hebra, cuento tres cadenetas y voy a hacer aquí el punto alto para que quede aquí agarradito. Y así quedaría esta muestra. Mira qué bonita. Tres. 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 Tres.